Ese pedazo de página linda que escuchas callada Hablas del beso primero y del tiempo, te odio ayer No habrá que cerrar los ojos y pensar en todo lo que pudo ser Solo te dirá por última vez, cuánto fuiste y cuánto pudo romper Tú desde entre nosotros, solo quedarte y te dirá por ti ¿Cuál es el precio para ser feliz? ¿Cuánto sí te llevas toda? La quise tanto como quieras poco, con los pisos no me voy a bañar Debo arrancar tú dando venenoso, pronto mi plato te quiero olvidar Debo arrancar tú dando venenoso, pronto mi plato te quiero olvidar Pero hacia dónde marchar cuando el mundo vive de tristeza Se acabará que el último cuarta también lo diga Ay, vomita mi morena bonita, yo siempre tené triste, yo siempre Bonita mi morena bonita, yo siempre tené triste, yo siempre Y tú fuiste mi camita linda, lloró como el cabello que tienes Si matizamos, lloramos mejor Bonita mi morena bonita, yo siempre tené triste, yo siempre Disp harmslas, lux capizamos, primer amor y todo Y tú fuiste mi camina linda, lloró como el cabello que tienes Que los vadores le decían los corazones a mi alcalde Raúl Cabrera Vázquez Miguel Grau Salcedo y Jorge Luis Batista Herrera Ese pedazo de página vieja que canta mi amigo Sobra adherirme aunque me acompañaba para ella cantar Pero fuerzas me han quedado, la línea de espacio se vuelve a sonar Tanto esa letra que me ha enseñado gran Que un amigo sincero me mere da, por siempre será un enana Cuarta es que yo tengo que continuar, así como el A B se ha de elevar Contra el viento alto muy alto La quise tanto como quiera en moto, solo me voy a marchar Debo arrancar tu dando venenoso, pronto mi pronto te quiero olvidar Debo arrancar tu dando venenoso, pronto mi pronto te quiero olvidar ¿Hacia dónde marchar cuando el mundo vive de tristeza? Y se acabará el último cuento también lo dirá Bonita mi morena, bonita Yo siempre la quiero, yo la quiero Bonita mi morena, bonita yo Yo siempre seré triste, yo siempre Tu fuiste a la página más linda, oro como el cabello que tienes Ay nena no olvides ya tu quique, fíjate que tu quique te quiere Bonita mi morena, bonita Bonita mi morena, bonita Yo siempre seré triste, yo siempre Si tú fuiste a la página más linda De oro como el cabello que tienes Gracias